Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. ¿Cómo habéis elegido? ¿Cuál gorro para el día de hoy? Así que aquí les traigo el gorrito de Minnie. Espero que les guste en este vídeo, súper fácil de hacer y se queda muy pero muy bonito. ¡Atentos al vídeo! Muy bien Arteros, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Los moldes que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo, pegamento caliente, una perfuradora, ok, velcro, vamos a necesitar también palito de brocheta, tijera, goma eva, blanco de purpurina, rosa normal y negro. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestra goma eva y vamos a poner los moldes correspondientes encima de cada una. Tenemos solamente la mitad, pues damos la vuelta y terminamos así, ok. Preparamos todo para luego marcar y cortarlo. Pongo todo lo que va a ser en negro, ok, y luego todo lo que vamos a hacer en rosa, que sería el lacito y la parte de adelante del gorro, ok. Marcamos y cortamos. Aquí ya tenemos todo cortadito, como veis, ok. Y vamos a empezar con el lazo. El lazo es súper fácil, poner un poquito de pegamento en el centro y cerrar las puntas, así tal cual veis en el vídeo. El vídeo va un poquito rápido, pero si tenéis duda en alguna cosa, volver para atrás del vídeo y volver a verlo, que es súper fácil, no es secreto. Cogí una tirita finita de goma eva rosa también y lo pongo en nuestro lacito. Eso he cortado a ojo, no hay molde para esto. ¿Vale? Bien. Si ves que es muy grande, pues corta el excedente y lo pegas. Y el lacito está prácticamente listo. Luego al final vamos a decorarlo y vais a ver cómo es. Cómo es la decoración final. Así que tenéis que estar con el vídeo hasta el final. Ok, mira que lacito más mono. ¿A que sí? Bien. Aquí ahora la manera de poner. Pone sobre nuestro dedo, por ejemplo, y metemos de arriba para abajo, o sea, de fuera para adentro. ¿Vale? Y muy despacito, porque sabes que la goma eva es muy blandita y todo y se puede romper. ¿Vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Para poder poner, vais poniendo así siempre. De fuera para adentro. ¿Vale? Bien. Y vamos a hacer eso con todo. Así se queda ya puesto. Parece una estrella. Y luego vais a arreglar, vas a arreglar ya conforme vosotros veis, mejor para vosotros. Bien. Aquí, por ejemplo, corté dos rectángulos, ¿vale? De doce y medio por tres y medio. ¿Por qué? Porque es donde vamos a poner nuestro velcro. Pero si tenéis también elástico un poquito grueso, también podéis poner elástico. ¿Vale? Bien elástico, más o menos de unos 10 centímetros, 11 centímetros, estaría bien. Si no, dos trozos, dos rectángulos de goma eva, pone cada rectángulo en un lado para luego poner nuestro velcro, que va a ser un pelín más pequeño, que sería unos 10 centímetros más o menos, ¿ok? O 11 centímetros, depende, da igual. Que quepa simplemente encima de nuestro rectángulo que estamos poniendo en nuestra gorra, ¿ok? Así. Y nada, ahora vamos a poner nuestro velcro. El velcro este tiene ya pegamento, es autoadhesivo, ¿ok? Pero lo quito el papelito de ahí y pongo más pegamento caliente por encima para que se me quede más fijo a la goma eva. Porque con el tiempo puede que se despegue o algo. Pues entonces yo prefiero asegurar más pegándolo también con pegamento caliente. Quito el papel y la parte de arriba, lo pongo pegamento y lo cierro. Cierro justito así, como ves en el vídeo, ¿vale? Porque después puedes abrir y disminuir o aumentar dependiendo del tamaño de la cabeza del niño o de la persona que vaya a poner, ¿vale? Porque da para adulto también, ¿ok? Se moldea cualquier cabeza. Eso es lo interesante del velcro. Vale, muy bien. Ahora vamos a poner lo que es la partecita de adelante. En el molde está apuntado, está marcado, donde tenemos que cortar. Vale, yo hago dos puntitos y luego al final lo corto. Ahora ahí también despacito lo vais metiendo y poniendo para que no se rompa la goma eva porque es muy sensible. A mí por un poquito casi se me rompe. Pero bueno, eso pasa con todo el mundo. Así que si hacéis las cosas delicadamente y con paciencia, llegarás lejos. Muy bien. Mira, ponemos un poquito de pegamento en la parte de dentro y lo cerramos para arriba. ¿Vale? Porque así no se te sale, no se te... Se queda más firme, ¿no? Ahora aquí vas moldeando como quieres. Que se quede de la misma manera de un lado que de otro. Ves que giro varias veces para ver si pongo más para abajo, más para arriba y tal. Pero cuando ves que tiene una medida que te gusta y que quieres que sea esta, puedes poner pegamento y cerrarlo. Así. Lo ves, un lado ya está hecho. Así que vamos para el otro. Aquí es muy fácil. Dejarme en comentarios si les parece fácil, medio o difícil de hacer este gorro. ¿Ok? Y si les gusta, les invito a que suscriban al canal, que compartan, que dejarme un like, ¿ok? Y activen la campana, así recibís todas las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. ¿Vale? Muy bien. Mira, ahora vamos a poner la orejita. ¿Ves la orejita que tiene una partecita? A más que el círculo, ¿verdad? Pues esta partecita pegamos en esta banda de nuestro gorro. ¿Ok? Y hacemos lo mismo del otro lado. Y después les voy a decir cómo hago para pegar un poquito la parte de atrás para que se quede más de pie la orejita. Más o menos mido para que el lazo, nuestro lazo o moño, se quede pegado en nuestra orejita para que no esté muy separada. ¿Vale? Muy bien. Después de haber pegado esta parte, medimos bien y fenomenal. Ya tenemos una parte hecha. ¿Ok? Muy bien. De atrás he puesto pegamento en lo que es la banda del gorro, como vais a ver ahora. Un poquito solamente, así. Y lo he pegado detrás de la orejita para que se quede más firme. Si queda un poquito de pegamento, no pasa nada porque hay otro secretito que vais a ver en el final. ¿Ok? Muy bien. Mira. Ahora vamos con nuestro lacito. Medimos bien para que se quede centrado. A ver si traigo el gorro un poquito más para adelante porque se me corta un poquito la cámara. A ver. Así. Muy bien. Puse pegamento en la parte de abajo del lacito y lo pegué en la parte de la orejita. El otro lado voy a hacer lo mismo, siempre centrando. ¿Ok? Pongo pegamento en la parte de atrás, centrando y lo pego. Sujetamos un poquito para que se seque el pegamento. Y ya tenemos listo. Podéis dejar así también si queréis. Pero yo voy a dar el detalle final y vais a ver qué bonito queda. Y si ves que falta un poquito de pegamento, pues nada. Poner un poquito de pegamento y rematar. Cuidado para no quemaros, claro, por supuesto. Ahí está. Tenemos ya hecho nuestro gorro. Súper fácil. Ahora vamos a coger la goma eva esta de purpurina blanca que teníamos. Yo puse una tira de cinta doble cara. ¿Vale? Por detrás. Y ahora vamos con nuestra perfuradora a hacer un montón de bolitas. Vamos a necesitar esas bolitas para poner en nuestra diadema. En nuestra diadema. Perdón. En nuestra. Nuestro gorro. Bien. Hago tanta diadema que al final me confundo. Pero no en nuestro gorro de mini. Y vamos pegando aleatoriamente donde queráis. No hay un patrón específico ni nada. Eso ya va de gusto de cada uno. Poner bastante o poner poquita. ¿Vale? Eso ya va de gusto. Y aquí ya tenemos hecha. Nuestra diadema ya está lista para poner en la cabeza del niño. O de la persona que queréis poner. El secretito que había dicho antes es este. Coge un roto permanente negro. Y se ve que tiene alguna gotita de pegamento silicona. Pues pasa por encima y listo. Muchísimas gracias por ver el video conmigo hasta el final. Por elegir este video. Ok. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.